Desde horas de la tarde de este pasado miércoles, la población de León, nicaragüense y extranjera puede disfrutar de la restauración del Parque La Merced, el cual fue ejecutado por el gobierno sandinista de esta municipalidad. Sus recién pintadas y limpias bancas, su seguridad y bajo el clima cálido que ofrece esta ciudad a sus visitantes hacen de este parque un ambiente agradable. En realidad está muy bonito, no es porque yo lo haya hecho, pero yo sé que la gente lo ha aceptado y la gente que ve el farol, el poste, está de calidad, está hecho de muy buena calidad. Ahora sí, ahorita ya está finalizada, solo se le está dando los últimos toques ya. Este parque también cuenta con un kiosco, en donde los lustradores de zapatos trabajarán de forma digna. Pero ahora sí va a tener un lugar tinto. Claro, ahora sí. Ya, Dios. ¿No va a estar en el kiosco así? Sí, bien, está acomodado. Informó Glenn Incarrion, El 19 TV.